Le damos la bienvenida a ella que ha venido a puro color. Guillermina Malbuena de Casa Guillermina. ¿Cómo estás, Guille? Hola, Andreyita Ceci, a la querida audiencia de Radio y Televisión. Muy feliz día. De un lado parece la bandera argentina, pero nos falta ver otro color. Pero tiene acá un color también rojo-coral. ¡Guau! ¡Qué hermoso! Es un crepe liviano en tres tonos para darle un poco de color y alegría a este día maravilloso de calor, el último martes de mi micro de este año. ¡Ah, muy bien! Así que feliz, feliz de estar acá. ¡Qué lindo! De poder hacerlo y de tener salud para poder compartirlo con la querida audiencia. Nos encanta. Sí, la verdad que hoy les traje, inspirados ya en este calor, unos looks súper cancheros, livianos, cómodos, para andar y salir a estas temperaturas tan lindas que tenemos hoy. Lo digo, obviamente, desde un lugar con aire acondicionado, cómodo, reconozco que la gente que le toca trabajar en la calle no debe opinar lo mismo. Pero bueno, la verdad que el sol nos alegra y la verdad que está bueno, está bueno. Agradezcamos tener días lindos. Exactamente. Nos vamos, si quieren, a la primera opción de look con Sofi Marcovecchio, a ver qué es lo que nos propone este conjunto de las pepas. Miren lo que es este conjunto, por favor. Es de las pepas, es soñado, el color me fascina. Parece que tiene mucha, mucha onda. Es una blusita, una bermudita. Claramente la podemos sacar hasta afuera. Y podemos hacerla, esta también, como más ahí abajo. Traeme copa, como se las mostré antes. Igual es una locura lo cómodo que es esto. O sea, no, 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 soñado. Que había escuchado a Sofi que nos decía, soñado, soñado, así es. Es el color de moda. Es un color de moda, es un turquesa. Y este conjunto tiene la particularidad que la tela lo es todo. Tiene apenas un pequeño brillito tornasolado. El top tiene un corte de escote cuadrado, tiritas finitas en la espalda. Y es sueltito. En Sofi, le cuento a la gente de la radio, uno lo ve un poquito más entallado, porque lo tiene dentro de ese short bermuda. Entonces, pero no, es largo hasta la primera cadera. Y es súper cómodo para poder usarlo hasta con corpiño si queremos. El short bermuda es una mezcla entre short y bermuda, porque tiene cortes astrero. Uno lo puede usar un poquito más abajo y es larguito. Tiene pinzas, bolsillos, por eso es súper fresco y cómodo. Acá es un total look de las pepas en el mismo color, tono y en la misma tela. También, obviamente, son piezas, prendas, que las podemos usar por separado para todo el verano, porque hasta el short lo podemos llevar a la playa con la bikini debajo. El top lo podemos usar con pantalones altos, con short de jean, con faldas. La verdad que lo van a súper aprovechar y lo tenemos en Casa de Yermina, en color verde, en color lila. ¡Ay, qué lindo! Y son colores bien brillantes, bien alegres para dar la alegría a los looks de este verano. Me encanta. Y en los pies lo proponemos con la sandalia de Clara Barceló, Brindes Piar. La verdad que es una sandalia divina. ¡Ay, me encanta! Porque agarra bien el pie para las que tienen miedo de usar taco. Tiene 9 centímetros, pero es agarradora, como digo yo. O sea, te atrapa el pie para que vos sientas una comodidad increíble y de que no vas a tener ningún tipo de desestabilidad en los distintos terrenos que nos tocan festejar los eventos. Así que es una sandalia que tiene la capellada de distintos tonos de cuero y unas pequeñas tachitas plateadas que las hacen divinas. En Casa de Yermina las tenemos también en color suela. Son esas sandalias que las compras ahora y las usas siempre, porque no pasan de moda nunca. Así que este look lo pueden encontrar en 13659 en Casa de Yermina. Vengan a probárselo, porque les aseguro que van a estar súper cómodas y espléndidas para la ocasión que necesiten usarlo, de día o de noche. ¡Está hermoso! Así que bueno, le voy a pedir a Fer la segunda opción de Sofi que nos presenta, que también es un look súper cómodo, fresco, para andar durante el día en estas tardes de calor. Así que la vemos a Sofi. Este look bien veraneo, me copa. Este pantaloncito me parece muy cómodo, la verdad. Está buenísimo. Me copa que también sea regular, se adapta a todo tipo de cuerpo. Yo lo convení con estas sandalitas de Clara Barceló, que son unas franciscanas, muy lindas, de color marrón. Y con este topsito de las pepas, que también súper básico, pero recantil. Tiene unos piquitos acá, yo me los puse adentro, pero lo siguen. Me encanta lo caso. Bien, cerramos con la frase Lucaso de Sofi. Este pantalón, lo que vibra, es un color amarillo de las pepas, súper fresco, como les dije, con bolsillos. Tiene para atarlo, porque es con elástico en la cintura. Así que eso nos permite que lo podamos atar a la altura que necesitamos de nuestro cuerpo. Porque a veces nos es más cómodo usarlo más arriba, usarlo más abajo. En función a qué es lo que nos molesta. A veces nos molesta la panza, o nos molesta que se nos caiga. Entonces, al tener lazo, hace que lo podamos poner a la altura que querramos. Es largo, a la altura del tobillo. Pero tiene una tela de lino con rayón, que lo hace muy fresco. Y se lo revanca, si se nos arruga, usarlo arrugado. Porque es una tela que queda linda con un poco arrugado. Porque tiene lino. Y el top de arriba lo tenemos en varios tonos. Ahora Sofi lo está usando en blanco. Y son esos top que se adaptan a cada cuerpo. Atrás tiene un cierre metálico en la espalda, con un corte en pico a la altura de la cintura, que lo hace súper sexy esa pequeña terminación de diseño en la espalda. Y lo tenemos también en colores vibrantes en Casa Guillermina. Viene en lima, en naranja, que también son colores de súper tendencia en verano. Cuando tenemos un poquito de color, quedan divinos. Aparte muy intensos. Qué lindo. Son divinos. Sí, la verdad, divinos. Y también tengo una amiga acá que trabaja con nosotros, Andy Serfoglia, que se lo compró y lo usó con un top negro. Que a mí ese contraste del taxi me encanta. Qué hermoso, le queda divino. El amarillo con negro me encanta. Y es un total look de las pepas, fresco canchero para este verano que vamos a empezar a atravesar. Y que lo van a poder usar todo el año. Y en los pies, en el caso de este look, Sofie tiene las sandalias doble cero de Clara Barceló. Es una sandalia con capellada de cuero. Y lo bueno de esta sandalia es que tiene súper anatómico la parte donde uno camina. Porque tiene, viene inspirada en lo que sería la suela de una zapatilla. Claro, te hace como la forma del pie. Exacto. Opia la forma del pie. Exacto. Y se llama doble cero porque tiene dos argollas arriba en el empeine, en color oro viejo, que le da ese toque de diseño que deja de ser la franciscana, por llamarla de alguna forma, común. Y sí tiene la comodidad de una zapatilla y es súper liviana. Y la tenemos también en negro. Aprovechen porque estas son las sandalias que vuelan rápido porque son cómodas para usar en todas las edades. Y quedan súper lindas para las que no están acostumbradas a usar taco. Quedan súper lindas para acompañar todos los looks. Sí, y el color suela que te va con todo. Que combina con todo. Así es. Así es. Y ya estábamos mirando acá la página como siempre para quien quiera ingresar con precios, con todas las fotos. www.casaguillermina.com.ar Así es, Ceci, hay un montón de looks, de propuestas, vamos a seguir teniendo, si bien uno le llama fiestas a esta etapa, pero la verdad que hay mucho casamiento en enero y febrero. Sí. Entonces, también vengan con tiempo a elegirse ese vestido o falda o pantalón o top, lo que quieran ponerse para tener un look divino, cómodo, para el evento que estén invitadas. Yo tengo opciones para todo el día, para día, noche, para todos los bolsillos también, porque recuerden que tengo el roperito detrás de mi local, que Romy lo atiende de 16 a 20, que es ropa impecable, de primeras marcas, casi sin uso, hasta nueva, y que pueden aprovechar esa opción para también estar divinas y elegir algo que tal vez al bolsillo no le duele tanto. Exactamente. Hay que ir y recorrer ese lugar, que está divino. Sí, gracias, André. La verdad que lo trabajamos y lo atendemos con mucho amor. Estamos todo el tiempo viendo qué opciones podemos incorporar, qué nos están pidiendo las clientas. Cuando piden algo que no tenemos, nos preocupamos por intentar buscarlo y a veces ya está agotado en las marcas que trabajamos. Pero bueno, siempre se hace lo posible para que puedan tener y puedan llevarse lo que quieren y lo que les sea cómodo. Ahí está. Bueno, Guille, ¿volvés el viernes? Vuelvo el viernes, que es mi último micro del año, y la verdad que quiero acá estar con ustedes compartiendo el brindis que vamos a tener de fin de año. Sí. Para despedir con todos mis compañeros. Qué lindo. Que compartimos tanto tiempo y son como mi segunda familia. Te esperamos con el espumante y unas almendras. Y unas almendras. Claro que sí, claro que sí. Ay, qué rico. Y quiero mandarle un beso enorme, porque la verdad pasamos un momento hermoso. Este domingo se casó mi prima, Analia de Pietri, que es la prima más chica que tenemos, con Claudio González, que ya ha formado su familia, tienen sus hijos. Pero fue una ceremonia y una fiesta hermosísima. Así que le agradezco que nos haya invitado y nos haya permitido compartir ese momento. Y le deseo todo el amor y la felicidad del mundo que sea eterno. Qué lindo. Así que, bueno, chicas, muchas gracias por este espacio. A vos. A seguir celebrando la vida. Cuídense un montón. Usemos todas las precauciones que venimos usando durante el año. No nos relajemos y vacunémonos. Que así salimos todos pronto de esto que es tan feo que nos toca vivir. Muchas gracias. A vos, Guillermina. Gracias, Guillem. Vamos al cierre de este espacio. Natalia Antonín. Bendito Pied. Seguro me has embrujado. Las tetas. Soy Tizani. Clara Barceló. Casa Guillermina. Mitre 659.